Lo que puede hacer una sola hormiga en Siloé, una sola hormiga cargando más de su peso Como la podemos observar aquí es un ejemplo de esfuerzo, de trabajo Las hormigas aquí en Siloé Ahí llegó otra, dejaron a otras hormigas a ayudarle Pero una sola hormiga puede levantar mucho más de su peso Ahí va viajando, va viajando por las calles de Siloé Mientras otras van pasando y es una carga inmensa Que a veces inclusive la tumba por el viento Que está soplando hoy en marzo 31 de 2014 acá en Siloé Llegan otras amigas a ayudar a voltear esa carga inmensa Este es el esfuerzo de las hormigas arrieras en Siloé Un ejemplo para los niños, para los jóvenes de trabajo en comunidad Una sola la estaba levantando que lo podía hacer Y ya en este momento hay por lo menos unas seis Que están moviendo esta carga pesada El esfuerzo, la unión, la unidad Que es comunidad, común y unidad Mucha gente en unidad Siloé es hílico, no es Siloé Las hormigas arrieras en Siloé Las hormigas arrieras en Siloé Más información www.sir.com